Los vecinos de nuestro municipio tendrán la oportunidad de conocer las ciudades más emblemáticas de Italia gracias al viaje que organiza la Delegación Municipal de Cultura. El plazo de reserva de plazas finaliza mañana viernes 18 de mayo. El consistorio manilveño, a través de su Delegación de Cultura, que dirige Eva Galindo, ha organizado dentro de su programa de actividades previsto para la temporada estival un viaje a Italia para visitar las ciudades de Roma y Florencia, entre otros conocidos enclaves como la ciudad del Vaticano, Siena o San Gimignano. El viaje se realizará del 4 al 9 de septiembre. Italia es un país con un gran atractivo turístico por sus múltiples monumentos e historia en general, cuna de grandes artistas. El viaje incluye autocar desde Manilva a Málaga, alojamiento en hotel concertado en régimen de media pensión, excursiones concertadas con guía local, traslado en avión con vuelo directo desde Málaga a Roma, autobús para hacer todo el circuito por las ciudades italianas, seguro de viaje y viaje de vuelta hasta nuestro municipio. El precio aproximado será de unos 975 euros por persona, con todos los servicios incluidos. Este precio será variable en función del número de inscritos y confirmados. Todos los interesados deben entregar 200 euros en señal de reserva antes del día 18 de mayo. Para inscribirse pueden dirigirse a la Delegación de Cultura, ubicada en el Ayuntamiento de Manilva o en la Agencia de Viajes Lorbel. El número de plazas será limitado hasta completar el autobús. El número de plazas será limitado hasta completar el autobús. El número de plazas será limitado hasta completar el autobús.